En un giro significativo hacia la inclusión y el respeto por la diversidad, el Movimiento Arcoíris ha expresado su firme respaldo a la Ley de Infancias Trans actualmente en debate legislativo. Esta organización, reconocida por su defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+, ha destacado la importancia crucial de esta legislación para asegurar la protección y el bienestar de los niños y niñas transgénero en nuestra sociedad. El Movimiento Arcoíris en Baja California Sur ha subrayado que apoyar esta ley es fundamental para crear un entorno seguro y libre de discriminación para los niños y niñas trans, quienes se enfrentan desafíos significativos en términos de identidad y aceptación social desde una edad temprana. Al respaldar esta legislación, el Movimiento Arcoíris reafirma su compromiso con la equidad y la justicia social para todos los individuos, independientemente de su identidad de género u orientación sexual. Es el principio de universalidad. ¿Por qué universalidad? Porque platicarte que los derechos humanos son universales y obviamente también en ese pequeño universo, pues existen también los menores de edad. Aquí la sentencia se centra principalmente en que la palabra mayores de edad, porque también te comento que actualmente para personas mayores de edad en el registro civil tú ya puedes llevar el cambio de identidad de género, en este caso para nosotras las personas trans. Comentarte que la sentencia como tal también recoge principios como el principio de la progresividad. Hay que tener en cuenta que también los derechos humanos son progresivos. Entonces, en conclusión, creemos que es un avance, creemos que es un logro importante y creemos también que se ha vertido mucha desinformación al respecto. En ese sentido, no se trata de violentar los derechos humanos de los menores de edad. Al contrario, se trata de ponerlos dentro de una agenda normativa que les permita acceder a este derecho. Actualmente incluso ya se hace. Yo te platico que esto ya se hace a través de lo que es el mecanismo del juicio de amparo indirecto, en donde ya se han resuelto algunos casos. Con este respaldo, el Movimiento Arcoíris se une a otras organizaciones defensoras de los derechos LGBTQ+, en su llamado a la acción para proteger y reconocer plenamente los derechos de las infancias trans en nuestro país. Gracias por ver el video.